Música Yo creo que ustedes no ven la realidad No ven la realidad La gente está muy quejosa La gente está muy quejosa Muy quejosa Y si estoy diciendo usted que claramente lo tengo claro ¿Sabes cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe Pero el descreimiento Con las primeras Farturas de la luz Esta es la frase Prefiero no tener una final River-Boca Prefiero que gane un brasileño Porque son tres semanas de no dormir ¿No? Tener esa final Con un humor inigualable De este De este personaje Tan particular Que nos ha tocado Como presidente de la República Eso Eso sí que es un dolor de cabeza Eso sí que es algo Que nos corroe Mañana tarde y noche Sin saber Cómo hacer Qué hacer Para no dejar De decir Lo que verdaderamente es Escuché la nota del presidente Con el periodista de La Rioja Mamita Está en el chate polémica ahí Creo que para esta noche Vamos a hablar largo y tendido Qué vergüenza Sí, la verdad es que es una vergüenza Qué vergüenza Pero Macri es así Yo me acuerdo De ir a comer con Macri Con un grupo de periodistas Antes de que fuera presidente Y en el momento De que se empezaba a hablar de fútbol El tipo ya no te hablaba Le brilla a los ojos Habla de boca Y le brilla a los ojos Lo único que le interesa es el fútbol No creo que son tres semanas Tres semanas de Se lo ha dormido Es mucho, ¿no? No creo que se animen a decir Lo peor ya pasó No creo Por lo bajo Dicen Que lo peor No solo no pasó Sino que va a llegar Ahí por febrero Marzo No quiero terminar como Venezuela No quiero terminar Otra frase No quiero que todos esos lugares comunes Yo te los pulveres ¿Pero cómo me los pulveres? Por una cuestión de respeto a Venezuela ¿Entendés? Respeto a Venezuela Yo también tengo respeto por Venezuela Como país y por los venezolanos ¿Pero vos viste cómo está Venezuela hoy? Todo lo que hizo Venezuela ¿Pero viste cómo está Venezuela hoy? Yo lo sé, por supuesto Pero eso es No tolero la imagen, la comparación Es decir, si llega el peronismo Va a ser un default a la peronista ¿No? O sea ¿Qué es que es un default a la peronista? Eh, bien bandolera Bien, digamos, con todo el folclore argentino Sí Con todos los políticos festejando el default ¿Viste cómo? A la rodriza Claro Y digamos, si defaultea este gobierno Porque logra ser reelecto Va a ser con buenos modales ¿Qué es lo peor? Bueno, lo peor es Una especie de quimioterapia social Que va a haber en la Argentina En función de lo que estamos viendo En la economía Hay que generar el trabajo Claro O sea, hay que generarse uno mismo Su trabajo Porque el trabajo tradicional De contrato Hay una empresa que te ofrece el trabajo Eso va a ser muy chiquito ¿Cómo que no? No tolero tomar a un país Casi te diría Con ese efecto Pero no importa ¿Por qué? ¿Dame el por qué? ¿Por qué no? Porque si es una dictadura Matan gente Me encarcelan No tenía nada que ver Ni siquiera culturalmente Ni por nada Ni por formato No terminábamos como Venezuela Pero nada Nada En la sociedad Hay una gran desesperación Hay una gran desesperación Hay una gran desesperación Hay una gran angustia La gente no la está pasando bien Con este gobierno Y la alternativa Mete miedo ¿Sí? La alternativa social Peronismo mete miedo Es otra frase Que también entró Penetró Y las tías Todas dicen Las tías Las tías Las señoras Entró muy bien Esa frase Pero es mentira Es una frase de señoras Falsa Falsa ¿Y qué inflación Vamos a tener este año Y el año que viene? Porque se está hablando De casi 50% de inflación Para este año Bueno Eso es un punto interesante Es imposible Determinar Cuál va a ser La tasa de inflación Esta devaluación Que vos has visto En realidad Tiene origen monetario ¿Qué quiere decir esto? Que para adelante Hay todavía un montón De inflación abajo De la alfombra Y eso es más pobreza ¿No? Para hacerlo fácil La inflación es tremendo Porque es un impuesto Al pobre Primero Argentina es un hongo nuclear De hace 7 décadas Nada más que no están El hongo nuclear Es chiquitito Entonces no están Cocinando ¿Viste? Como a la rana Que la hervís de a poco A nosotros no nos están Cocinando fuego lento Hace 7 décadas Aclarame Vos fuiste el que dijiste Que el gobierno De Cambiemos Es una administración Neocolonial Que el gobierno De Macri se terminó Vos fuiste el que dijiste Que si el pueblo Pierde la paciencia Vos vas a estar Con el pueblo Vos fuiste el que dijiste Y es muy duro Para los muchachos Esperar hasta que termine El mandato Vos dijiste todo eso Bueno a mi me suenan Fuertemente golpistas Esas declaraciones Me parecen que En el contexto De un país Que desde 1929 Desde 28 Perdón 1928 Alvear Fue el último presidente Civil No peronista Que terminó el mandato La inseguridad Que vos tenés La droga Que tenés La miseria La explosión De las villas miserias La indigencia La pobreza Tienen que ver Con que vos estás Haciendo algo mal Argentina es un caso De estudio en el mundo Por su decadencia Ahora Lamentablemente La Argentina Está tan equivocada Que no conecta Lo que hace Con lo que le pasa Deseo Y voy a hacer Todo lo que esté a mi alcance Para que Mauricio Macri Termine su mandato Ahora Cuando yo digo El gobierno de Macri Se terminó Porque hay una administración Colonial Es una declaración política Que está perfectamente En el marco De los cánones De la democracia Lo que yo estoy tratando De decir Es que Hemos perdido La soberanía Sobre nuestras decisiones De política económica Porque hay un organismo Internacional Liderado Casualmente Por una mujer Con muchas acusaciones De corrupción Como es Christine Lagarde Que está De alguna manera Determinando la economía De nuestro país Y mi perspectiva Es que eso Nos pone a una situación Semicolonial No Ya no Gracias por ver el video.